En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Él puede restaurar los sueños de una vida que ya los perdió. El suelo iluminar la tierra, la cual es la vida que ya los perdió. Aquí estamos y aquí seguimos en arroba Falconía TV, canal 6 de Intercable. Agradeciendo pues al Señor Dios Todopoderoso que nos permite volver a encontrarnos en este subprograma. Y te invito desde ya a que ubiques en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 38 al 48. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que ilumine nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para que podamos entender esa palabra de Dios que penetre en nuestra mente y en nuestro corazón para hacerlo vida y vida en abundancia. Y podamos no solamente ayudarnos nosotros, sino que también podamos ayudar a las personas que comparten con nosotros el día a día. Pidamos después eso al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a entender su palabra. Por eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 38 al 48, nos dice Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no enfrenten al que se les hace mal, al contrario. A quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te demande para quitarte la túnica, dale también el manto. Y el que te pide que lo acompañes mil pasos, ve con él dos mil. Da a quien te pida y no des la espalda al que te pide prestado. Han oído que se dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo amen a sus enemigos y oren también por los que les persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre del Cielo que hace salir el sol para buenos y malos. Y manda la lluvia sobre justos e injustos, porque si aman a quienes lo aman, ¿qué recompensa merecen? No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? No hacen lo mismo los paganos. Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy el Señor nos manda a que dejemos de lado los malos sentimientos, a que dejemos de lado el querer cobrarme lo que me hace el otro. Eso de ojo por ojo y diente por diente, lo que tú me hagas te lo hago yo a ti el doble. No, 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 eso no puede ser. Y a veces el mundo está como está en guerra y en tantos inconvenientes entre las naciones, es debido a eso, ¿verdad? Tenemos que tratar de enmendarnos y como nos lo dice aquí, que si alguien te abofetea, pues preséntale la otra, a ver si tiene el gusto pues de darte también la otra cachetada, ¿verdad? El que te pida que lo acompañes mil pasos, acompáñalo dos, ¿verdad? Nada te cuesta. Tratemos pues en la medida de lo posible de dar y dar con alegría. Del que te pide, dale, si está en tu manera, ¿verdad? Si está en tus posibilidades, ayuda también al otro. No le des la espalda al que te pide, sobre todo en este tiempo y sobre todo aquí en Venezuela, que aunque digamos que no tenemos, podemos ser generosos y ayudar a mucha gente, ¿verdad? Y al final ya de la lectura nos habla de que se ha oído, que se dice que amemos al prójimo y que odiemos al enemigo. Eso no puede ser entre nosotros los católicos, entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Tenemos que ayudar al otro y aunque el otro te persiga, aunque el otro te trate mal, nosotros somos hijos de un mismo padre y nuestro padre Dios pues hace llover sobre justo e injusto, hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Entonces, así como a ese nuestro padre celestial, también nosotros pues podemos ayudar a los demás. Si no, ¿qué recompensa tenemos si no hacemos el bien por hacer el bien? Entonces, ¿qué le vamos a pedir al Señor si nosotros no nos ayudamos los unos a los otros? Entonces, entender esto, ¿verdad? Que esta palabra de Dios penetre hoy en nuestro corazón y nos haga entender que podemos ser cada día mejores, que demos, que acompañemos, que solucionemos muchas veces la vida de nuestra gente, pero con amor, ¿verdad? Con ganas de hacer las cosas, no por obligación, sino que demos de corazón. Es nuestra oportunidad a dejar la vergarza y a amar a nuestros enemigos o a nuestra gente que de repente no nos quieren bien, no necesariamente son nuestros enemigos. Pero sobre todo eso, ¿verdad? A que ayudemos a todos sin mirar el por qué ayudó. Ya regresamos con tu programa. Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de punto. ¡Gracias! 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 Seguimos con Queremos ver a Jesús Somos tu canal Somos batonía Uno Que todo sea todo Cero división Uno Que todo sea todo Seguimos con tu programa Queremos ver a Jesús El programa de televisión De la diócesis de Punto Fijo Ya sabes, nos vemos por aquí Por arroba falconía tv Canal 6 de Intercable Todos los sábados a las 11 de la mañana Y su repetición Los miércoles y los vienes A la una de la tarde También nos podemos ver en otros horarios Pero esos son los horarios puntuales ¿Quieres que se conozca tu actividad Que haces en tu parroquia, en tu sector, en tu grupo de apostolado? Pues comunícate conmigo A través de el 0424-686-0153 O también a través de arroba Yolanda de Carrasquero Y hoy hablamos un poquito de desterrar ese adagio ¿Verdad? Ese dicho popular de ojo por ojo y diente por diente Hoy el evangelio pues de Mateo 5 del 38 al 48 Nos hace reflexionar de eso Y más que todo nos habla de que tenemos que amar A veces no tenemos enemigos Porque de repente no tenemos esa conciencia de enemigos Pero entonces de esa gente que de repente no te quiere bien Y bueno, acompañarlos, ayudarlos Y a que puedan ir cambiando también pues esa actitud A darnos, pero a darnos sobre todo con amor A darnos con amor Que eso es lo que necesita nuestra gente en el día de hoy Y también pues a lo largo de este programa El mostrarle algunas actividades que realizamos En algunos momentos dentro de nuestra diócesis Ahorita vamos a plantearle o a mostrarle la actividad Que tuvimos en el pasado mes de noviembre Que celebramos pues el encuentro provincial de catequesis Y entonces el mostrar ese compartir con nuestros catequistas Ahí era el encuentro provincial, ¿por qué? Porque era la arquidiócesis de Colo Y la diócesis de Punto Fijo Que se juntan, ¿verdad? Y hacen una provincia eclesiástica Que es, como les decía, la arquidiócesis de Colo Y la diócesis de Punto Fijo Entonces traemos algunas fotografías Que queremos mostrar de esa actividad Y que la llevamos a cabo aquí Dentro de nuestra diócesis de Punto Fijo Para que nuestros catequistas Más o menos reunimos alrededor de casi 200 catequistas Entre algunas personalidades que vinieron de Corbra Como 35 catequistas Entre ellos el obispo, por supuesto Nuestro querido arzobispo, Monseñor Mariano Parra Algunos directores de catequesis de las parroquias O sea, que son los párrocos Y por supuesto el comité diócesano La comisión diócesana de catequesis de Coro Junto con nosotros los de aquí de Punto Fijo El padre Cheo, que es nuestro asesor Monseñor Carlos Alfredo Cabezas Que todavía pues es nuestro obispo De la diócesis de Punto Fijo Pues se hicieron presentes en dicha actividad Hablando de la sinodalidad en la catequesis Ese caminar juntos que nos ha invitado El Papa Francisco a lo largo de este tiempo Y bueno, trató de plasmarse en nuestro encuentro provincial Y nos acompañó pues el director De la comisión permanente de catequesis El padre Santiago León Que desde Caracas Pues él por supuesto desde la comisión de la conferencia episcopal venezolana Nos acompañó y nos dio el grueso El tema a desarrollar Que nos hablaba de la catequesis ¿Verdad? En la sinodalidad Cómo ser nosotros catequistas Y llevar el caminar juntos Los unos a los otros No solamente los catequistas Sino con los papás y con los niños Con los papás, con los representantes Con los cuidadores ¿Verdad? Porque hoy también tendríamos que hablar en este tiempo de Venezuela No solamente hablar de papás Sino también de cuidadores Que pueden ser los abuelos Que pueden ser los tíos Fue una mañana pues cargada de fraternidad De compartir, de dinámica Y por supuesto De reflexión Después del tema hubo reuniones en grupo Por eso es que en algunas partes Vemos a la gente Sentada en el suelo Porque estaban en el compartir De grupo Y entonces al llevar el tema Pues esa reflexión Entonces el darnos cuenta de que nuestra gente Sobre todo la comisión de catequesis Está tratando de unificar criterios Y no solamente aparte de nosotros Sino también con nuestra Con la comisión de catequesis de coro Que es la provincia eclesiástica Que nos arropa ¿Verdad? Que nos acompaña Tanto la gente de coro Como la gente de punto fijo El tratar de unificar criterios Y el tratar de trabajar juntos Y de llevar esa catequesis Como nos lo pide El concilio plenario de Venezuela En su documento número 4 Que nos habla sobre la catequesis Que estamos invitados a conocer ¿Verdad? Que estamos invitados a conocer Todos y cada uno De los catequistas Y a llevarlo a la práctica Como les decía Fue una actividad Toda la mañana Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 y media Del día Y se llevó en la parroquia San Martín de Porres En la populosa urbanización Jorge Hernández Que llamamos también Banco Obrero Fue cargada de alegría De compartir De dinámicas Como les decía hace rato Y por supuesto El reflexionar Nosotros como catequistas Como podemos caminar juntos Nosotros como catequistas Junto con los papás Con los cuidadores de los niños Y por supuesto Con los niños Cada quien a su ritmo Porque unos son adultos Unos son niños Unos son jóvenes Entonces el también Ver esa parte El cómo caminar Con toda esta gente Que nos toca Nosotros llevar Dentro de la catequesis Ya regresamos Con tu programa Queremos ver a Jesús El programa de televisión De la diócesis de punto Ya volvemos Pues el triunfo Se logra con oración Cultivemos Las semillas del amor En ti nacerás Mi padre todo me enseñó Mi padre reparaba cosas Para todo el mundo Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz A través de los años Reparamos cosas de amigos Y de algunos desconocidos también Me estaba enseñando algo más Que a reparar cosas Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación Para una vida mejor Seguimos con Queremos ver a Jesús Somos tu canal Somos balconía Para que todos sean uno Unido ser mejor Para que todos sean uno Sin fin y con amor Para que todos sean uno Como Cristo, Espíritu y Dios Y seguimos con tu programa Queremos ver a Jesús El programa de televisión De la diócesis de Punto Fijo Y ya sabes que nos ves por aquí Por arroba Falconia TV Canal 6 de Intercable Todos los sábados A las 11 de la mañana Y su repetición Los miércoles Y los viernes A la 1 de la tarde Y puedes comunicarte con nosotros A través del 0424-686-0153 O también a través de Arroba Yolanda de Carrasquero Para que conversemos Sobre las distintas actividades Que llevas a cabo En tu parroquia En tu movimiento De apostolado En tu sector De la comunidad Y aquí estamos pues A la orden No solamente ver Para las partes Las actividades religiosas Sino también Esas actividades Que nos engrandecen Pues como personas Como cristianos Como católicos También algunas actividades Culturales O lo que ustedes tengan A bien Haber organizado En la parroquia Como veíamos Pues hoy En nuestro programa Conversamos un poco Sobre ese encuentro Provincial De catequesis Que se llevó a cabo En el mes de noviembre Y es bueno pues Ir recordando también Esas distintas actividades Que llevamos a cabo Dentro de la diócesis Como les decía Fue una mañana Cargada de Compartir ¿Verdad? De fraternidad Entre estas diócesis Hermanas Coro y Punto Fijo Que formamos pues La provincia De Coro La provincia de Coro La arquidiócesis De Coro Y Punto Fijo Y el encuentro Pues nos hablaba Un tanto El lema Nos hablaba Y nos agrupaba De catequistas Para una iglesia Sinodal ¿Verdad? Formarnos Entender Que como catequistas Tenemos que caminar Junto a nuestra gente Ya seamos catequistas De niños Catequistas De adolescentes Catequistas De jóvenes Catequistas De adultos Y que el ser catequistas Dependiendo Dependiendo del nivel Que llevemos ¿Verdad? Dentro de nuestro itinerario De catequesis Tenemos que aprender A dar esos pasos Con nuestra gente Porque todos No caminan Al mismo ritmo Que caminamos Nosotros Por llevar niños Por llevar adolescentes Por llevar jóvenes Y por supuesto Los adultos Que también Son Personas Para la catequesis A veces creemos Que porque soy adulto No necesito Recibir catequesis Entonces El darnos cuenta Que es necesario La catequesis En todos Los niveles De nuestras edades ¿Verdad? Y como les decía Pues ese encuentro Provincial de catequesis Se llevó a cabo En la parroquia San Martín de Porres El pasado sábado 19 de noviembre Y nos acompañó El director De la catequesis A nivel nacional El padre Santiago León Que nos dio Pues nos desarrolló El tema De verdad Que un hombre Muy capacitado Y que supo Manejar Muy bien El tema Sobre la sinodalidad Para que como catequistas Entendamos En donde estamos parados Y por donde es que Tenemos que ir Caminando Y por supuesto Nos acompañaron Nuestros dos Obispos Los representantes De esta iglesia En específico El monseñor Mariano Parra El arzobispo De coro Y monseñor Carlos Alfredo Cabeza Obispo De nuestra diócesis De punto fijo Y ahí Vemos pues La foto En grupo El afiche Que nos agrupó Como encuentro El encuentro Provincial De catequesis Y en la otra foto Un poquito más pequeña Está lo que llevábamos El encuentro Al frente Los dos obispos El padre Santiago León Que llevaba La reflexión El tema A tratar Y las dos Coordinadoras De catequesis Tanto de coro Tanto de coro Como punto fijo Que llevamos Al frente Esta pastoral De catequesis En nuestras diócesis En la diócesis En la arquidiócesis De coro Y en la diócesis De punto fijo De verdad que le damos Gracias a toda esta gente Que pudo apartar De su tiempo Y participar De este encuentro Para formación propia Para poder llevar También a sus comunidades Como les decía Hace ratito Alrededor de 200 Catequistas Nos acompañaron Habían Entre sacerdotes Una que otra religiosa Y por supuesto El grueso Que es el laico Nosotros Que no somos ni monjas Ni somos sacerdotes Sino que Nuestro hacer Como laicos Como personas No seglares Que estamos al frente De alguna actividad Dentro de la iglesia Y que podemos llevar Pues la catequesis A nuestros niños A nuestros adolescentes A nuestros jóvenes Y a nuestros adultos Y la invitación Es para que Si usted quiere Pueda ir a las parroquias Y ponerse a la orden Para irse formando Como catequista O si sus niños Necesitan catequesis Pues vaya a su parroquia Más cercana Si vive en Caja de Agua Va a la parroquia Fátima Si vive en Las Piedras Pues va A la parroquia Santo Cristo Y así sucesivamente ¿Verdad? Maravén Allá en la parroquia Guadalupe En la puerta A la parroquia Chinita A su centro más cercano Y si necesita Su niño catequesis Pues allí Va a recibir catequesis Y no va a tener Problema de traslado Sobre todo por el transporte Esa es la invitación Esa es la invitación también A que nos sintamos Coapartícipes ¿Verdad? Que necesitamos De alguna manera Ayudar A nuestros jóvenes A nuestros niños A nuestros adultos A seguir adelante Y dando pasos En la fe Por eso Hoy presentar un poquito Este encuentro provincial De catequesis Para que vean Que no toda la carga Se le da Al catequista Y ya Sino que también Necesita pues formarse Y necesita Poco a poco Ser mejor Y a través De estas formaciones Pues vamos tomando Las herramientas Necesarias Para tener calidad En nuestro trato Con nuestra gente ¿Verdad? Con nuestros niños Con nuestros jóvenes Con nuestros adolescentes Y con nuestros adultos Esto pues para que Tengamos presente Ya saben Que por aquí Nos vamos viendo A agradecer A toda nuestra gente Que está pendiente De nuestro programa Al señor Los hermanos Guanipa Tanto Nidia Como Carlos Que están pendientes En caja de agua De nuestra programación También a nuestro hermano Honorio A nuestro señor Honorio Que también está pendiente En antiguo aeropuerto La familia Reyes El profesor Clemente Que también está pendiente De nuestra programación La familia González En Nuevo Pueblo La abuela Meya Y la abuela Miriam La abuela Meya En Maravén Y la abuela Miriam En San Martín De Porre De verdad Hay que agradecer Esa sintonía Y que sigan allí Pendiente De nuestra programación Así pues Hemos llegado Al final De nuestro programa Queremos ver a Jesús El programa de televisión De la diócesis De Punto Fijo Un abrazo fuerte Dios me les bendiga Se logra con oración Cultivemos Las semillas del amor En ti nacerá la rosa Del jardín la más hermosa Que es Jesús nuestro Señor En ti nacerá la rosa Del jardín la más hermosa Que es Jesús nuestro Señor Que es Jesús nuestro Señor En ti nacerá la rosa Digamos a Jesús nuestro Señor De tu cremoso Gracias.